¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero antes de eso, y voy a tomarme el atrevimiento de presentar a Nico brevemente dentro de esta larga biografía que me llegó, porque realmente es así, oriundo de la ciudad de Salto, así que un orgullo para esa ciudad, más allá de orgullo para todo el país. ¿Qué es el profesor de la Universidad Católica? En 2014 viajó con una beca Fulbright a estudiar su maestría en Política Internacional en la Universidad de Georgetown University. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en la Universidad de California del Sur, donde trabaja también en el Laboratorio de Política Internacional. Ahora nos va a contar un poquito más qué es lo que hace ahí en el laboratorio. Y bueno, además de eso, sin duda que tiene como varios libros escritos. El último es Uruguay como solución, que fue publicado a fines del año pasado, si no me equivoco. Nico también es columnista de algunos prestigiosos medios de comunicación, como The New York Times, y algunos de sus artículos también han sido publicados en el país de España. También es analista internacional de CNN en español. Así que realmente es un honor y un privilegio, Nico, tenerte por acá. Bienvenido y contanos un poco cómo estás viviendo todo esto desde Los Ángeles. Gracias. Así es. Hola, Álvaro. Bueno, gracias por el rato para conversar. Para mí es un gusto en este ahora nuevo mundo que nos está abriendo todo esto, ¿no? Es decir, el contacto por los Facebook Live, también por Skype, así que creo que es muy bueno estar en contacto. Por acá la realidad es un poco, te diría, que nos une mucho a nivel internacional. Estamos todos encerrados, trabajando desde sus respectivas casas. La universidad, concretamente, que es el ámbito en el que me muevo, suspendió las clases. Esto fue casi todo Estados Unidos hasta fin de semestre. Nosotros estamos en primavera, en el semestre de primavera, que iba, bueno, ahora hasta mayo. Y después se empieza el verano aquí. O sea que, con los alumnos, no los vuelvo a ver hasta, fíjate, hasta agosto casi, ¿no? Es decir, fue como una bastante, una ruptura importante en términos del día a día. Pero, bueno, adaptándonos. Por suerte, todo este mundo de la tecnología, Zoom y demás, pudimos adaptarnos rápido. Y, bueno, en eso estamos. En eso estamos. Estamos, pero muy cercanos, creo, hoy, más allá de las diferentes partes del mundo, estamos unidos por esta realidad, ¿no? Es decir, que desde su casa y trabajando cada uno desde esta realidad. Excelente, Nico. Y contanos, bueno, ¿qué haces en Estados Unidos? ¿Qué haces en Los Ángeles? ¿Cómo llegaste ahí? ¿De qué se trata un poco tu doctorado? Y, bueno, ¿cuál es tu rol en el laboratorio también de política internacional en la Universidad del Sur de California? Bueno, primero, ¿cómo llego a Estados Unidos? Bueno, ahí sí, como tú decías, remontarme a 2014 con la beca Fulbright, que me permitió estudiar mi maestría en la Universidad de Georgetown, en Washington. A la que siempre voy a estar muy agradecido. De hecho, Fulbright, en general, digo, también aproveché este minutito para que conozcan, pero me imagino que muchos conocen en la red, pero es una increíble red educativa y demás. Yo vine concretamente también con el partnership que hay con LASPAU, que es también con foco en América Latina y académico. Y ha sido una experiencia increíble esos dos años en la maestría. Y después, bueno, uno tiene la posibilidad, obviamente, de volverse a su país o de ver si quiere seguir estudiando. En mi caso, que venía más de la academia. Lo del doctorado, obviamente, había sido un imaginario, una opción desde el principio de haber empezado este camino de maestría. Y, bueno, efectivamente, así lo decidí. Ahí uno empieza a aplicar a diferentes universidades, diferentes estrategias también, ¿no? De con quién va a trabajar. Los mentores en los doctorados es un factor muy importante. Más allá de la universidad, obviamente, que siempre es. Pero es una persona con la que uno va a trabajar cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, ver quién está trabajando los temas de interés de uno en términos de investigación es importante. Y ahí fue que me he decidido con la Universidad del Sur de California, aquí en Los Ángeles, que es donde estoy trabajando con un equipo de investigación. Y, concretamente, en universidades hay laboratorios en general. De hecho, en las ciencias sociales se ha avanzado mucho en esto de trabajar con el modelo de laboratorio de política pública, ¿no? Pero teníamos como que los laboratorios eran para las ciencias duras siempre. Y aquí se está implementando mucho. Tengo entendido que en varios países de América Latina también esta lógica de laboratorio, que es un trabajo en conjunto, pensado, compartido constantemente, intercambiar diferentes perspectivas. Y mi proyecto, concretamente, es sobre política comercial internacional. Estamos estudiando algo muy específico, ¿no? Que quizá a nivel de laboratorios se quiere, que es, bueno, cómo las medidas no arancelarias, es decir, tenemos los aranceles, básicamente, y bueno, tú como conocedor de estos temas también lo sabes, y después tenemos las medidas no arancelarias, ¿no? Y, bueno, estamos viendo cómo de alguna forma afectan las medidas arancelarias a nivel general en este mundo más interconectado, ¿no? Es decir, tenemos acuerdos comerciales, tenemos cadenas globales de valor. Entonces, parecería tener sentido como repensar un poquito, ya no solo como el mundo arancelario, que es en el que la teoría ha avanzado mucho, sino en el mundo no arancelario. Por ejemplo, un subsidio. Muchos países aplican subsidio a empresas locales, y no siempre se ve como proteccionismo eso, ¿no? Pero en realidad, vaya si lo es también, desde un punto de vista técnico estoy hablando. Entonces, bueno, estudiar con nuevos datos, usando nuevas metodologías, network analysis y demás, para ver cómo principalmente los países de América Latina, y ahí es el foco, están siendo afectados y también responden a este tipo de políticas. Superinteresante. Y en esa misma línea, llevándolo al contexto actual, ¿cómo crees que estamos acostumbrados a un mundo bastante interconectado y demás? Y bueno, esto del aislamiento hizo que las economías justamente se aislaran. ¿Cómo crees que va a impactar este escenario en la política internacional de cara al futuro? ¿La globalización será la misma? Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo creo que en realidad todavía estamos en la mitad del camino, como para tomar conclusiones muy generales. De hecho, parte de lo interesante de este contexto es esta lógica de incertidumbre en la que nos encontramos, total, ¿no? Hasta los grandes técnicos, incluso del área que hoy está siendo más afectada, como es la sanidad y la salud en general, se ven ante un escenario de total incertidumbre, más allá de los avances tecnológicos, pero llevándolo a la globalización, sin duda estamos en un punto de quiebra, ¿no? Y en eso, Álvaro, yo creo que cuando nos enfrentamos a estos elementos de incertidumbre, lo que hay que ver es cuáles fueron los últimos minutos antes de toda esta incertidumbre, ¿no? Es decir, cómo estaba el mundo parado en ese contexto. Y ahí vos ves que este momento agarra bastante mal parado al mundo en general, en general y con grandes desafíos en la política internacional. Fijate que había una crisis migratoria en el mundo. No resuelta, en grandes medidas, por todos los países. Era un desafío que está todavía sobre la mesa. Los flujos migratorios y de refugiados, en muchos casos, que, en fin, es una agenda abierta todavía. Tensiones comerciales, a nivel general, pero concretamente con algunos países, que era un efecto también que estaba pasando en la economía internacional. Un Brexit, que estaba también en el escenario de la Unión Europea. Desafíos ambientales, por qué no resaltarlo, ¿no? Que se estaban poniendo sobre la mesa con situaciones que empezaban a haber. Y bueno, y después, de hecho, la semana antes que surge, de hecho, se empieza a interconectar después con el propio virus, los impactos económicos, que fue la producción del petróleo. Cómo tensiones políticas al final del día terminaron impactando de forma directa en la producción del petróleo. Y es todo lo que estamos viendo en los números, en estas obras, en estos días, ¿no? Entonces, a ese mundo, ya con incertidumbre, ya complejo, lo agarra este virus, ¿no? Algo totalmente inusual en el día a día. Y que podemos afirmar, eso sí, ya con los números sobre la mesa. Y esto es lo que llega de los organismos de salud, que están obviamente focalizados en esto. Pero hemos hablado de una de las pandemias, seguro, más complejas en los últimos 100 años. Si uno ve los números y la evolución que ha tenido, y que, teóricamente, estaríamos en la mitad de camino en algunos países, estamos ante una situación muy compleja. Y el último punto relacionado a eso, para dar una respuesta de alguna forma de cómo uno se imagina esta globalización en el durante, pero en el después, es que efectivamente el grado de interconectividad que habíamos encontrado, por ejemplo, un tema que me convoca, que es el comercio, mediante cadenas globales de valor, que he dicho de forma práctica, para quien no tiene por qué estar en estos temas, es que básicamente antes se producía un producto de principio a fin a una misma fábrica, en un mismo país. Bueno, el mundo y la interconexión y el transporte ha hecho de que uno pueda construir y armar un producto en diferentes partes del mundo. Por eso, fíjate que hoy los flujos comerciales, el 70% de los flujos comerciales se explican en bienes intermedios. Es decir, bienes que en sí mismos nos están diciendo que no son finales, por tanto están yendo a otro país para ser finalizados, parte de un producto final. Entonces, y aquí trato de hacer lo específico en la respuesta, es fíjate que parte parecería del problema de por qué se ha ido tan rápido este virus, era por esa interconexión también a la que habíamos llegado. Pero el desafío más grande que se nos presenta hoy es que parte de la solución también va a ser esa interconexión que existe. Es decir, si bien uno se apaga la luz más rápido en el contexto, en estos contextos, cuando hay gran interconexión, también apoya y se fortalece cuando está interconectado para cuando se prende el lado positivo de esta historia. Entonces es un desafío. Es decir, a veces el problema puede ser y los desafíos están en parte de esa solución, pero bueno, este es el mundo en el que nos encontramos. Mientras, excelente reflexión, Nico. Mientras invitamos a la gente también que nos está siguiendo en la transmisión, que te mandan felicitaciones, aplausos, bueno, de todo tipo de halago, invitamos a que también se sumen a la conversación, nos hagan preguntas y que puedan aprovechar este espacio para interactuar contigo, que tenés un montón para decir. Y siguiendo en esta línea del análisis y del escenario post-coronavirus también, y yendo un poquito más al trabajo, uniéndolo con el trabajo doctoral que estás haciendo, que es un doctorado bastante preciso, ¿cómo crees que tu trabajo puede ayudar a, bueno, descifrar un poco el shock que esto puede atraer en la economía mundial? ¿Y cuál pensás que puede ser la salida en cuanto a las relaciones entre países? Bueno, qué pregunta, sí. Yo creo que, fíjate que lo que estudio es eso, cómo el proteccionismo de alguna forma en este mundo tan interconectado tiende a ser de afectaciones rápidas, es decir, eso es como descriptivo, ver eso. Fíjate que el mundo se venía liberalizando en términos comerciales en los últimos 50 años, es decir, la liberalización comercial parecía ser la regla, ¿no? Bueno, por razones crisis financieras del 2008 y demás, y muchas otras cosas que lo explican, bueno, el mundo empezó a ver con buenos ojos, en algunos casos, la protección doméstica, proteger sus mercados. Más allá de lo político, lo lógico, es decir, es lo que vemos en los datos. Entonces, lo que trato de estudiar es eso, fíjense que ahora esta interconexión estaba bueno, estaba preparado, pero si los flujos eran positivos, si nosotros teníamos una liberalización. Entonces, lo que estoy mostrando con datos es, esta misma interconexión puede tener también, si un proteccionismo menos transparente, ¿no? Es decir, un proteccionismo no arancelario, dicho de otra forma. ¿Cómo se conecta con esta realidad? Yo creo que es un llamado de atención. Esta realidad que nos presenta este desafío que se está haciendo, obviamente al lado de la sanidad, pero que tiene un impacto y está totalmente relacionado. De hecho, hay que sacar esa falsa dicotomía entre economía y salud, al final del día son parte del mismo diálogo, es que al final del día esa protección de la que a veces se habla en términos generales, termina siendo bastante engañosa en estos contextos, ¿no? Es decir, que de alguna forma de esto se sale globalizando. Lo he insistido en estos días en varias conversaciones. La salida a esto no va a ser con menos globalización, sino que por el contrario, con más globalización y más interconexión. Porque, repito, si algo nos dejó ver este virus, que paréntesis, si uno ve el trazo de cómo se genera, y no me voy a meter en temas de salud, que vaya si estoy lejos, de esos temas, si uno ve el trazo de cómo se genera, nos anticipa que va a ser el primero de varios, Álvaro. Es decir, uno dirá después, bueno, si vendrá de tal o cual país, pero es decir, la forma en que se genera, de hecho, si algo confirmaron los laboratorios, es que esto no se genera en ningún laboratorio, esto se genera de forma natural. Bueno, el mundo va a tener que estar preparado en ese sentido. Algunos hablan, como Bill Gates, de que esto va a venir cada 20 años, otros dicen que cada menos. Lo cierto es que va a volver, y seguramente nuestra generación va a ver este patrón en más de una oportunidad. Entonces, esto se resolvió con cooperación. Esto lo vemos en el día a día, en la frontera de Uruguay-Brasil. Es decir, si no hay un diálogo, si no hay una cooperación entre países, hasta a veces para atraer compatriotos se llevaron a un lado a otro, pero también en cosas más generales, como es la salud, es complejo. Te pongo un ejemplo. Fíjate que ahora, estos números, estos números la semana pasada, son los números, la última actualización que veo, es algo tan práctico. Esto es un ejemplo de clase al final del día. Fíjate que al día de hoy, en este contexto de pandemia, y sabiendo que todos los médicos, si algo nos están diciendo es, lávense las manos, esto nos quedó grabado a todos, fíjate que los aranceles al jabón, por poner un ejemplo, repito, práctico, hoy el promedio en el mundo de los aranceles del jabón están siendo un 17%. Quiere decir que hay muchos países que están tratando de a veces sacar provecho, incluso en estos contextos, y protegiendo. Y cuando uno ve los máximos, porque lo que te dije es un promedio, hay países que siguen con aranceles de mayor un 60% en esto. Entonces, puede ser que sea, esta es una demostración de que, incluso en términos sanitarios, sanitarios, es importante ver cuánto el comercio y la apertura pueden ser parte de la solución. Acá nos llega una pregunta, y por suerte la gente que nos está siguiendo se está animando a hacer alguna preguntita. Una de ellas es, ¿cómo impactará el aumento del proteccionismo en el comercio de alimentos provenientes de América Latina y del Caribe? Bueno, qué pregunta. Ahí yo creo que como productores, nosotros concretamente de alimentos, hay que ver ahí si la pregunta es nosotros como demandantes o oferentes. Pero yo creo que nosotros como productores también, en general, América Latina de alimentos, puede tener una gran oportunidad en este sentido, de que vamos a encontrar un mundo en el que los abastecimientos a nivel internacional van a ser un tema. Hay que ver la temporalidad, si es cuestión de meses o cuestión de años, o quizá, en fin, la temporalidad va a ser central en esto. Pero si aplicamos una estrategia inteligente, fíjate que hay muchos países que tienen una buena red de acuerdos comerciales, hay una frase sencilla de Truman, pero que es bien interesante en estos contextos, las decisiones las toman quienes estaban presentes. Entonces, en este mundo que se viene en que vamos a tener que tocar varias puertas para entrar a mercados o también para abastecernos nosotros. Acordate que un porcentaje muy grande de nuestras importaciones en tema de sanidad vienen de países que en estos contextos pueden también tener su derecho a decir, bueno, yo necesito abastecer a mi población. Entonces, se van a dar esas dicotomías a cuidar. Pero nosotros, como proveedores de alimento, yo creo que lo central va a ser buscar estos escenarios para entrar con aranceles más bajos. Es decir, que es algunas cosas que a veces nos cuestan. Hay países en América Latina, productores de alimentos, que tienen grandes redes de acuerdos comerciales y nosotros todavía, datos objetivos, repito, nada político, estamos en ese debe. Nuestra red de acuerdos hoy para tocar puertas en el mundo y en este contexto, que de forma inmediata, que muy probablemente que tienda a proteger, va a ser un desafío. Bien, Nico. Y, bueno, en algún momento, tu especialidad son los momentos de incertidumbre y como descifrar de cierta forma lo que pueda llegar a pasar. Y cuando coordinábamos un poquito esta reunión, me mencionabas un no sé, que es el momento de hablar de los no sé, que está permitido. Sí, yo creo que eso, por esto es un punto de vista más filosófico, ¿no? Y, de hecho, este contexto, debemos darnos el tiempo necesario y no esquivar estos planteos filosóficos que se abren en estos escenarios. Fíjate que la humanidad en general, y acá me abro un poco de lo racional de que hablábamos recién a reflexionar un poco más filosóficamente, la humanidad en general no ha tenido muchas oportunidades, dando los avances que han existido, de plantearse ante escenarios de completa incertidumbre. Porque, fíjate que, bueno, uno lo compara con la historia, es decir, bueno, también no se sabía. Sí, pero no se sabía que no se sabía. ¿No? Es decir, sin ponernos muy filosóficos. Pero acá sabemos cuál es el problema, pero no sabemos la cura. Es decir, estamos ante un avance tecnológico sin precedentes en el mundo por la básica evolución de la humanidad. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no lo podemos resolver. Es un tema de tiempo, se está testeando y demás. Y escenarios como estos, fíjate que tenemos que montarnos a veces hasta el propio renacimiento, es decir, de bueno que en contextos similares es donde surgen a veces inspiraciones no artísticas como pasó en el Renacimiento y culturales, sino también desde el punto de vista de la ciencia. Si no existieran estos, no sé, estos escenarios de humilde incertidumbre, no habría avances en ese sentido. Entonces, en fin, yo creo que también yendo un poco más profundo, si me permitís filosofar un rato en esta conversación, es eso, fíjate que si uno va al Renacimiento, parte de esta lógica a veces antropocéntrica que tenemos del mundo, el ser humano en el centro de las soluciones a todo. Yo creo que si alguien nos plantea esto también es la vulnerabilidad de nosotros, es decir, como seres humanos. Y esta visión a veces antropocéntrica del ser humano en el medio y la naturaleza casi que, no me quiero poner muy focalizado en esto, pero al final del día nos plantea de que sin cooperación, sin diálogo y sin ese tipo de cosas que a veces sacamos de costado porque son excepciones, no salimos adelante, ¿no? Es decir, fíjate que el otro día veía un dato desagregado económicamente, mostraban de cómo este mes de comportamiento en cuarentena mundial, entre comillas, si uno desagrega el consumo, es decir, porque la gente consumió en alguna medida, ¿no? Tuvo que salir. El gran problema de la recesión que se ha generado, del momento económico que vivimos, es que la gente solo está consumiendo los bienes necesarios, lo que se necesita de alguna forma, ¿no? Este es un planteo también más hondo. Fíjate que el problema económico hoy no es que la gente no está consumiendo, sino que está consumiendo solamente cuando se desagrega en términos de consumo de los diferentes bienes, solo lo que se necesita. En fin, para abrir un poco este escenario, un colega hace poco sacó un paper de Colombia que era, de hecho se llama con título, se llama I don't know, ¿no? Yo no sé en qué habla y analiza de cómo cuando los políticos y los técnicos se plantean ante un escenario de estos y saben transmitir a la población es que estamos trabajando, pero no sabemos, es decir, al final del día estamos ante un escenario de no saber, hay un respaldo positivo a veces de la población en este sentido. Es decir, tenemos que vivir tiempos en los que nos debemos permitir estos planteos de él. Yo no sé, y como sociedad, cooperar, trabajar en conjunto esta nueva normalidad de que se la ha llamado ahora, de esta libertad responsable que plantean, por ejemplo, en el caso de nuestro país, bueno, son diálogos que no nos van a hacer lejanos en el corto y mediano plazo. También ahí en un momento hablaste de lo que son, bueno, que estamos consumiendo lo básico y acá nos llegaba una preguntita por Facebook también en cuanto al impacto de la pandemia en el consumo de alimentos de origen animal, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, ahí habría que ver. Habría que ver, estamos, fíjate que hace un mes en esto, o sea que no vamos a ver cuáles van a ser, si van a cambiar los patrones de consumo. Lo que sí podemos ver es la razón hoy del impacto inmediato de esta crisis de un punto de vista doméstico pero internacional, es que se da un parate de la demanda y de la oferta. Es decir, a veces estamos más acostumbrados a descifrar patrones de cuando, por ejemplo, solo se baja la demanda, ¿no? Es decir, por factores inflacionarios y demás. Pero cuando se bajan las dos cosas, la demanda y la oferta, como está sucediendo en este momento, estamos ante un escenario de total incertidumbre, ¿no? Es decir, del que estamos pocos acostumbrados. Oferta no existe porque de alguna forma las fábricas están paradas y demanda no existe porque primero la gente está saliendo poco y después por un tema de comportamental. La gente no sabe cómo va a llegar si el mes que viene va a tener un trabajo. Entonces yo también cuido el factor de consumo, ¿no? Entonces, por este escenario estamos concretamente sobre los bienes, en fin, de nuevo, y haciendo justicia al capitulito anterior que hablábamos, uno no puede saber eso, ¿no? De cómo van a cambiar los patrones de consumo y si van a existir cambios de patrones de consumo en pos crisis, ¿no? Por acá llega una pregunta que también la respuesta puede ser un no sé en medio de esta incertidumbre. ¿Cómo ves a Estados Unidos posicionado en la salida de esta crisis? ¿Lo ves fortalecido de alguna manera en la cadena de abastecimiento mundial? Bueno, en fin, cuando empezamos a hablar en estos términos ya es inevitable. Yo vengo del análisis político y, en fin, a veces en estos contextos es mejor, en fin, analizar más desde el punto de vista objetivo y teórico. Yo creo que no es menor resaltar, y es a lo que me voy a limitar a hablar en términos de análisis político, que aquí en este país está en un año de elecciones. Entonces las lógicas y las conversaciones son diferentes. Esto no agarra la mitad de una presidencia. Estamos en pleno año de elecciones. Entonces el posicionamiento dependerá también de cuándo termina esto. Fíjate, Álvaro, que si pisamos junio con esta pandemia ya estamos hablando de casi la mitad del año de la economía mundial parada de alguna forma. Yo creo que sí, efectivamente, si hay un buen diálogo en términos de la elección que ya está en marcha con los posibles dos candidatos hacia noviembre, yo creo que puede haber un buen escenario de hoy en Estados Unidos como lo ha sido, tratando de dialogar con el mundo para de alguna forma tratar de resolver esto, que en términos comerciales, fíjate que las proyecciones para este año van a terminar siendo de que el comercio puede tener una reducción del 13% o al 32%, dependiendo de la duración de la pandemia. Entonces, sin duda, Estados Unidos sigue siendo un rol, tiene un rol central en la economía internacional y también yo creo que deja, y acá concluyo sobre esta pregunta, que acá y acá sí miro un poquito más hacia Asia, ¿no? Es decir, no hay grandes héroes ni grandes perdedores ni ganadores al final del día como algunos países se quieren mostrar. Acá lo que tiene que existir es cooperación y diálogo si quieres salir de estas cosas. Y no trato de darte una visión facilita porque al final del día cooperación, diálogo, no, realmente. Porque fíjate que en el largo plazo, si bien a veces veo colegas que están como alentando o alertando de que al final del día esto va a traer muchísimo más nacionalismos y demás, bueno, no, si algo nos está dejando esto es que se sale en conjunto o no se sale, ¿no? Entonces, en el largo plazo yo veo hasta con buenos ojos esto para desafiar una lógica de justamente de tener mayores diálogos en el sistema internacional. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo. También, no quiero terminar la transmisión sin mencionar uno de tus últimos libros que fue un gran éxito Uruguay como solución en este tiempo de pandemia también que tenemos un poquito más de tiempo para leer aquellos que estamos en casa, contarnos en un minuto de qué se trata ese libro y dónde lo puede conseguir la gente. Sí, bueno, el libro de hecho quizá el subtítulo es parte de la conexión con la actualidad, habla de la diferencia en el diálogo político entre lo importante y lo urgente y es sobre esas dos factores es que trabajo mucho en el libro y vaya si este contexto nos increpa ante lo urgente. El libro se puede encontrar, de hecho, creo que está cerrando la editorial y ahora con otro conjunto de libros está un descuento creo que para promover la lectura en casa así que pueden entrar a Me Gusta Leer Uruguay y está el libro Uruguay como solución y sí, efectivamente van a ver que tiene un buen diálogo con la realidad que hoy nos toca vivir. Nicolás Alberto de Los Ángeles muchísimas gracias por tu tiempo realmente un placer la gente te felicita te mando saludos bueno, después podrás leer todos los comentarios de mucho cariño y bueno, ojalá podamos reencontrarnos en algún otro momento. Genial, Álvaro, un saludo también a Gonzalo que ha estado en toda la parte técnica que nos hemos conectado estos días para que salga tan bueno como lo están haciendo y bueno, quedamos en contacto. Muchas gracias Nicolás a toda la audiencia a todos los que nos están siguiendo gracias por estar ahí del otro lado los quiero invitar al próximo jueves también vamos a estar a las 5 de la tarde con Leandro Folgar de Plan Seigual que también nos va a estar comentando un poquito los desafíos y logros de su programa en el contexto actual de Uruguay y de la pandemia así que nos vemos el próximo jueves a las 17 horas muchas gracias muchas gracias